más vulnerables y asegurarnos de que estábamos llegando efectivamente a las personas que se están viendo afectadas por estas medidas. Ya tenemos aquí la posibilidad de que se tiene con este esfuerzo y que podamos ver hasta dónde se ha llegado a Acciones Unidas para diseñar todo el modelo a lo largo de las distintas etapas, pero también hemos tenido participación de la Iglesia, que junto con estas organizaciones y la población que debemos llegar con esta iniciativa, este es un modelo que fue revisado también a través de la iniciativa Modelo, cuenta con veeduría social de instancias como BOAL Internacional y algunas otras instancias que han participado y han acompañado las distintas etapas del proceso y siempre dentro de esa página web www.cenis.gov.hn, en esa sección llamada Bono Único, al hacer clic allí, donde los agentes del call center del Centro Nacional de Información del Sector Social, CENIS, le van a decir que el señor presidente de la República nos ha dejado a todos y es que juntos, todos en equipo, usted inscribiéndose, nosotros haciendo lo propio para desarrollar las distintas etapas de este proceso, es como podemos avanzar. Si nos esmeramos y todos trabajamos, conseguimos la Honduras... Si nos ayudan en Temusicalpa para que miremos a la primera dama y escuchemos también... Aquí un grupo de beneficiarios que también hoy han sido convocados para recibir este bono único y sé que será de mucha utilidad para cada una de las familias. Así que saludos... ¿Lo podemos encontrar por ahí? Muy buenos días, aquí estamos en Choloma con una gran cantidad de emprendedores, muy contentos. Le agradecemos al señor presidente porque sabemos que es uno de los grandes impulsores y estamos listos para entregar este día más de 736 bonos únicos. Con esto vamos a beneficiar a los emprendedores que fueron afectados, no solamente por la pandemia, sino que también por los huracanes. Así que estamos aquí apoyándoles, no están solos y que Dios les bendiga. ¿Quién nos recibió? La muchacha de Vincha Blanca, venga por favor, ¿cuál es su nombre? Excelente, excelente. Muy bien, santidad. Lea el mensaje que ha recibido. Catherine Yulisa, rico, yo del gobierno de Honduras que envió... ¡Vamos a ver más fuerte, lo podemos hacer mejor! Con el bono único, viva mejor... ¡Vamos a ver más fuerte! ¡Vamos a ver más fuerte, lo podemos hacer mejor! Fuerte la causa para ustedes, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Placer saludarla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. A todos. Gracias. Presidente, buenas tardes. Señores ministros. Gracias. ¿Cómo estás? Mediante esta conexión en línea que tenemos en nuestro sistema con estos comercios, que ejecutan de manera transparente y rápida la entrega de los bonos, ¿verdad? Que en todos estos alimentos, medicinas o materiales de bioseguridad. ¿Qué beneficios tienen los comercios, verdad? Tienen diversos beneficios al participar en este tipo de programas, como el incremento. Y hemos estado apoyando con la Bolsa Solidaria. Cuiden esos 2.000 empiras. Vayan, no sé si ustedes ya saben dónde, en qué puestos es que ustedes pueden canjear ese monto por medicina. Para poder presentar a ustedes brevemente un PowerPoint donde tenemos algunas ideas que queremos transmitir con relación a lo que es esta iniciativa. Debemos cuidarnos todos, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, buscando hacer llegar este voucher electrónico a los teléfonos celulares de los beneficiarios. Para poner yo mi propia empresa, honestamente yo quiero empezar con poco, porque lo que tenía lo perdí. Y mire, no. Entonces, lo que yo quiero es empezar con poco. Digamos, con vender repareadas, burritas, cosas así. Y en una bicicleta o en una moto, dejas de carga. Yo no salí yo a vender a las 5 de la mañana a las empresas, a las fábricas, veo donde estoy trabajando en construcción. O sea, yo tengo una buena visión, pero en realidad lo que no tengo es dinero para comenzar. Entonces, yo estaba oyendo al presidente decir que pueden ayudar a uno en cómo yo puedo comenzar mi empresa. Ahora también estaba escuchando a los dos de ellos, que ahí en la Universidad UTH también hay oportunidad de trabajo. Bueno, si me pueden ayudar en una de las dos cosas, yo se lo agradezco. Todavía puedo y sé que lo puedo hacer. Me gustaría ver ustedes que me anotaran, porque no ando, ¿a dónde yo puedo abocar? ¿Qué es la UTH? ¿O cómo puedo yo llegar a donde ustedes me pueden ayudar para poner un... Yo la voy a ayudar con la dirección y todo. Excelente pregunta. Y yo creo que es algo que todos nos... Ir a la UTH. Allá a la UTH van a estar hasta las 3 de la tarde. Ahí va a estar, se emprende. Ellos le van a decir cómo montar su negocio, qué necesita. Y le van a proporcionar un crédito para que usted pueda hacer precisamente lo que nos ha planteado el día de hoy. Que precisamente sobre eso se trata el programa. De apoyar personas como usted, que tienen la voluntad de seguir adelante, de luchar. Y obviamente de hacerlo de una manera digna y legal. Así que sobre... Si usted desea tener esa oportunidad, lo invitamos a que vaya a la UTH. Tiene hasta las 3 de la tarde. Ahí lo vamos a atender de la mejor manera. Hay carpas, no va a tener que estar parado, parado, aguantando sol. Hay agua. Y ahí usted va a tener la oportunidad de que lo dirijan de la manera correcta para que pueda ser un emprendedor.